Sí, bueno, la verdad es que es un honor que desde las autoridades del Ministerio y de las escuelas del Departamento hayan accedido a que podamos hacer esta jura de la bandera todos los chicos juntos y en este lugar tan emblemático que tiene que ver con este monumento a la bandera y todo lo que significa nuestra bandera, pero esencialmente lo que le queda a los chicos, lo que le queda a los chicos es convertir esta jura en una jornada alegre, divertida, que bueno, los acompañe como va a ocurrir seguramente el resto de sus vidas. ¿Cuántos chicos participan y en las escuelas son? Bueno, la verdad es que no tengo el dato preciso, les soy sincero, y las escuelas son todas a excepción de un establecimiento escolar cuyos directivos decidieron hacerlo en su escuela, en su establecimiento. No, por supuesto, por supuesto, hubiéramos querido que fueran todos, pero bueno, respetamos que esa... ...decidió hacerlo en la escuela. ...de ayer, el resto de los establecimientos, todos los chicos del departamento están hoy presentes haciendo la jura. Hizo referencia a este lugar, pero tiene una particularidad, ¿esta insignia es la más grande de la provincia? Es la más grande de la provincia y es una de las más grandes también del país y es un gusto que la podamos tener acá en el departamento. Es precisamente, nosotros la empezamos a denominar Monumento a la Bandera y es el segundo año consecutivo que se realiza en el departamento. En este lugar la jura con los chicos, esperemos que podamos darle continuidad a este proyecto y que podamos avanzar como lo venimos haciendo. El año pasado no contábamos con esta plaza seca que acabamos de terminar para esto y que vamos a seguir mejorando. Postergado nada, no hemos restringido nada y contamos con el apoyo incondicional, como siempre ha sido por parte del gobierno de la provincia, en esta cruzada valiente, digo yo, por parte de las autoridades provinciales, de otorgar esto que estaba programado, más un aumento superior inclusive y hacerlo todo junto. Esto realmente habla de que queremos enfrentar el problema, vamos a acompañar al gobierno de la provincia como siempre lo hemos hecho y de esta manera, enfrentándolo como corresponde. ¿Es suficiente el fondo de emergencia municipal? Mire, es lo que hay, como diría, nunca es suficiente el recurso en ningún orden, pero lo cierto es que nosotros sentimos que desde el departamento de Uyun, al menos, cada vez estamos un poquito mejor y creo que si evaluamos las circunstancias que rodean a la economía de la nación, San Juan está mejor. ¿Y qué obra es prioritaria hoy para el departamento? ¿Algo urgente? Bueno, nosotros tenemos varios frentes, está terminándose el tema del acueducto, la parte que corresponde al departamento, se está por comenzar con la iluminación que abarca del cementerio hasta calle Pedro Jiménez, estamos ya comenzando, se ha licitado, están a punto de empezar a trabajar en el techado del polideportivo. Hay varias obras, tenemos como muy importante que se nos está complicando, pero lo vamos a resolver, que es la finalización de un edificio municipal para acción social, que está muy avanzado, pero bueno, tenemos que conseguir los recursos para terminarlo.